Si no se dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. ¿Qué te pasa? ¿Estás agonizando? ¿Te vas a morir? ¿Qué te pasa? No, 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 tranquila. Tape sus ojitos. Ay, no. Con una sola mano, con una sola mano. Me vas a asustar. Cierra ojito, va, va. Estira manito, la otra. No me vas a poner ninguna cochinada. Abra. Ay, viejo, un perfume. ¿Pero qué te digo? ¿Qué te pasó? Un celular. Un celular. Tú sabes que a mí estos celulares modernos no me gustan porque no sé ni cómo usarlos. ¿No lo quieres? No, pues. O sea, me lo quedo yo. Ah, ese era el chiste, ¿verdad? Tú te compraste un celular, era para ti porque sabías que yo no lo iba a coger. Es un detallito que quise hacerme, un autorregalo. Porque como nadie tiene detalles conmigo aquí, en esta casa. Espérate un ratito. ¿De dónde sacaste plata para comprar el celular? No me digas que usaste la plata de la... Pensión. ¿Tú crees en él? ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? No me la gasté toda. Ay, qué bueno. ¿Cuánto te sobró? Como 15 dólares. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Así como el Instagram, pero para jóvenes. Uy, tú sí que eres bien adefesioso. No te pones a hacer esos videos ahí. ¿Qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y Paula soñó que tener un hijo, un muchachote así. Abogado, ingeniero, arquitecto, doctor, peinadito a un lado con su corbatita. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues de malas, mami. Porque mi sueño es ser tiktoker. Y punto. ¡No me grites! No me digas y punto. Aquí mando yo. ¿Sabes qué? Haces esos chistes ahí que ni son chistosos. Ay, para como quieras, todo gratis. Pero así son los influencers. ¿Por qué no me cuidé? Mami, por favor. Estoy aquí. Ay, mito. Sí, perdóname yo. Es que a veces sabes que la Paula dice cosas que no deben. Papito. Leo, Leo. Fácil, llama la ambulancia. Llama la ambulancia. No, no, no. Llama la ambulancia. ¿Qué pasó? Es que estoy comiendo maguitos que le puse ahí un limoncito y está. ¡No te vas a asustar! ¿Qué pasa, mi amor? Es que por eso, pues es la reacción, mi amor. Es que eres verde y está llorando. Qué rico eso. Amorcito, ayúdame a los platos que tengo que salir rapidito, vamos. Ay, mi hijo, me encantaría. Pero es que, mire, recién me pinté las uñitas. A ver, déjame ver. Es un Willy. Uy, qué lindas. Yo quiero. Sí, quiero. Menos mal tú no usas esas uñas largas con piedritas que se ven feísimas. Sí, sí que no me gusta. Yo no sé cómo hacen para limpiarse. ¿Limpiarse qué? Las lacañas, pues. Ya. Qué puerca, oye. Oye, ya que tú no te limpias el... O digo, tú no tienes esas uñas como la tiene Cata. ¿Por qué no le dabas tú los platos, ya? No, mi hijo. Yo estoy haciendo otros menesteres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? ¡No! Me poné una entrada para la explosión azul. ¡Ah! ¿Qué tal era esto? ¿Ah? ¿Te das cuenta de vos? Le doy una entrada. Oye, que yo siempre he tenido suéteres. Una cosita. Sí. ¿Usted qué piensa irse solo a eso, ah? Pregunto, ¿no? Pero mi amor, si a usted no le gusta el fútbol. A mí no. No me gusta. Sí, bueno. No me gusta el fútbol, pero sí me gusta salir con mi marido. ¿Ya? Pero claro, el señor me quiere dejar aquí una casa sola, mientras él se va solo por ahí. Claro. ¿Qué son? Sí, dueño. ¿Así? A la señora, amor, sí. Además es que me gané solo de entrada. Pero si quiere compro otro boleto, pues para que vaya usted. Pero es como el tumulto que no le gusta. No. Pero a mi Pablita sí le encantaba, ¿verdad? Ella siempre iba y era de buena suerte. Siempre ganaba. Claro. Madre. Y esa, mamá. Con ella era tirada a piedras. Hacía un arreglado. Una vez nos pasábamos. Esa mamá era todoterreno. Nosotros nos pasábamos así una vez de general. Quiero mucho que sea todoterreno. No, sí. Nos pasábamos de general, ¿te acuerdo? Yo te acuerdo. Yo... Uy. Creo que le embarré. Ahí está. Tú puedes andar hablando cualquier cosa. Se te suelta la lengua y vas y vas y vas y no hay nadie quien te pare. Ahí está. Vamos. Vamos. Gordita. No tomes a mal lo que yo te dije, mi amor. No. Claro. No toma mal, ¿verdad? Como Paula, si es a todoterreno y yo en cambio soy la defesiosa. A ver, no, no. Yo no dije eso. No pongas palabras en mi boca. Ah. O sea que me está llamando mentirosa, ¿verdad? Ah. Dígame qué le pasa, Lómero. ¿Por qué usted me trata de esa forma tan humillante? No, mi amor, ya. Tranquila. Dejemos el drama. Ah. Yo soy dramática también. No, a ver. A ver, cálmate. No, no. Me ha dicho histórica, ¿qué más? Ya. ¿Cómo más me tiene que agredir? ¿De qué forma? Todo esto simplemente por un partidito ahí de fútbol. No, 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 mi amor. A ver, ahí yo discrepo. No es cualquier partidito. Es la explosión azul, mi amor. Eso para un hincha como yo es demasiado importante, mi vida. Mi amor, no tomes a mal lo que yo dije. De verdad. Yo a ti te amo. Yo te prefiero a ti. Solamente a ti. O sea, es verdad que tú eres como especial. Así, diferente. Tienes otras cosas, pero eso es lo que me encanta de ti. Eres así como refinada. Mucho más refinada que yo. Sí, sí. Síganme diciendo cosas bonitas a ver si se me quita la braveza ya. Sí. Eres hermosa. Eres así delicadita. Es verdad. No eres a todo terreno. No comes así quesito ahí en Novol con madurito con queso. No comes la tripita, la masita que es rica. No comes esa cosa, pero no importa, mi amor. Eso que me gusta de ti. ¿Qué pasa? Es que ya... Usted sabe que a mí Paula me da como escozor esa mujer. No, no, pero no tomes a mal, ¿ya? Me da un besito de reconciliación. Está bien. Me da un masajito en los pies. No, pero no, estoy cansada. No, no. Paula sí me daba masaje en los pies. ¿Qué es esto vendido? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué temor? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, apaga eso! Espérate aquí. Tu celular, apágalo. Que no sé cómo. No sé cómo. Esta cato nunca sabe cómo. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero esto cómo funciona? Pero... ¡Ay! ¡Me lo dañas! ¡Ay, ya! Ahí se apagó. ¿Ve? ¿Se apagó? Así ha sido, ¿no? ¿Tú crees ridículo? Compras cosas de jóvenes, pues. Ay. ¿Qué? No quería morirme sin tener uno. Es un lujito que me doy para comunicarle con mis amiguitos. ¿Qué amigos? Si todos tus amigos están muertos. ¿Papito? Sí. Caliéntame la paila. ¿Así nomás? ¿Tan temprano ella quiere? Sí, ya, bebita. Vamos al cuarto, ya. Ay, papito, no. Más sardo, en todo caso. Quiero que me calientes la paila de la cocina. Sí lo sé. Es una bromita nomás para mis reyes. ¿Cómo no te voy a querer? Sí. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres para mí la vida, por eso nunca te dejaré. ¡Me lo dejá! 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 Me emociona. Oye, es precioso. ¿Qué? ¿Baja la explosión? Obvio, pues. Ya que me gané una entrada. Esta noche estaría ahí. Yo también me voy a irme. Voy a ir con la chukia y con mi panda en la del mercado. Oye, si soy imperdible. Ya, oye. Ya pago una monta y así no pago el taxi. Ya, pues yo te llevo. Es un molesto de bicicleta. ¡Vacancísimo! ¿Qué? ¿Te molestaste? ¿Molestarme? Yo. Por favor. Un simple partido. Aparte, yo confío mucho a mi marido. Ahí. ¡Ah, sí! Oye, esta madre es una mujer moderna y empoderada. Sí. ¿Ya se calentó? ¡No! ¿Calentarme? No, para nada. Ese es mi carácter. ¡Hablo del aceite! Uy, esa Barbie es bien cabrera. Uy, esa Barbie es bien cabrera. Uy, esa Barbie es bien cabrera. ¿Qué hiciste? Uy, tienes sucio. ¿Dónde? ¡Aquí! Oye, eres picada, bacteria, te lo juro. ¡Pero me estás molestando, pues! Madre, oye, es que he pasado toda la noche pensando en un video que ya me haga pegar de una vez. No sé, tal vez lanzar mi propia línea de ropa. O ponerme un restaurante orgánico. Usted sabe que los restaurantes orgánicos están de moda. O hacer una farrota, pues. ¡Claro! Tú ni tienes plata, no puedes hacer nada de eso. Pero, tenemos la casa y se aprovecha y hago aquí la farra. ¡Pero no te van a dar permiso! ¡Tú dices! ¿Perdón? ¿Qué? ¿Se le perdió algo? ¿Por qué? Yo pensé que estaba cantando. ¿Cantando qué? ¡No! ¡No! ¡No me busques, Leonardo! O sea, por lo que... Ya, ya, mi amor. Ya pasó. Ya. Ya sabes que yo no digo nada que hoy ni voy a tener. Ya está claro eso. Sí. Me quedó clarísimo. Ahí, abrazadota del corviche ese, ¿verdad? Cantando. Que es como uno de los viejos tiempos. ¡Ah! A ver, ya. No se ponga farfallosa, mi amor. No me estés insultando, Leonardo. No, no. Farfallosa es cuando te pones así como que... La emoción así te embarga. Es como que el lígado, todo el lígado sale a flote. ¿Sí me entiendes? A ver, mi amorcito. A ver, vamos aclarando las cosas, ya. Paula puede ser todo lo molestosa que sea. Yo ya me divorcé. Yo no tengo nada de comida, mi amor. Ya. Tenemos una relación llevadera. Ya. Yo sé, papito. Yo sé, pero... Igual me... No me gusta, ya. Me da celos. Yo le entiendo, papita. Obvio que va a tener celos, pues, así. Cualquier mujer. No hay con esta pinta, así. Así toda... Incaica. Ya, pues. No me puedo poner bravo cuando usted se da cuenta. Ya. Bueno, está bien. Pero igual no va al partido. ¿Hable? No. Mi amor, hable en serio. O sea, no me puedes decir eso, mamita. ¿Cómo voy a decir que no voy a ir al estadio? No, papito. Porque si no, tocaría que usted lleve a Paula en el carro. Y eso se puede malinterpretar. Y no creo que la gente esté hablando ni que ya se esté imaginando cosas. No, no. A ver, amor. A ver. Ahorita si ve... Como varón. Como varón te digo. Yo no me voy a dejar ni mangonear a la vida. ¿Qué? Que yo no me voy a dejar mangonear a la vida. No te escucho, Leonardo. Que no me voy a dejar mangonear. Está bien, mi amor. No voy a ir al estadio. Pero, ojo. No es porque usted me lo dice. Sino porque... No sé. Como que me dio una perecita ir allá. Mucha gente. Mucho tumulto, sí. Mucho tumulto. Bueno, es manera que usted sea tan considerado, papacito. Además, piense algo. Mira. Usted y yo podemos ver, a lo que yo regrese, la explosión azul juntos aquí en casa. Sí, así va. ¡Eh! Así es. La vemos mejor, pues la vemos en alta definición. El estadio es muy chiquito. Changaditos y todo. Sí, sí. ¡Eh! 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 Bueno, papito, yo me voy al spa y vuelvo. Ya, ya. Entonces vaya practicando, eh. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Chopo! ¡Chao, papita! ¡Chao! ¡Mua! ¡Eh! 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 ¡Esto no está bien! ¡No! ¡No puede ser! Tú fuiste mi primer amor Yo te prometí, yo sí, juro Juro que yo no puedo faltar a ningún partido Ni enfermo lo he hecho Peor sano Oye, Fanny Si sabes pues que la Cata anda como bravísima Porque Leito me va a llevar al estadio ¿De verdad? Es que se pelean por las puras ustedes Ay, ña A ver, por la novedad que esta noche hay Exclusión Azul ¡Ey! ¡Ey! Pero no te voy a poder llevar Porque le prometí a Cata que ya Que no voy a hacer Yo no quiero tener problemas con ella Así que disculpa En serio pues Oye, tú sí que eres mandarina Pero es la cascaruda Tú no eras así, Ledito Cuando estabas conmigo ¿Cómo has cambiado? Así es, te informas Bueno, ya, ya, ya Dame por el taxi Si esto le va a hacer ¿Cómo te va a dar doña? ¿Dónde voy a sacar yo eso? Tú vas por tu lado Y yo voy por el vivo Te informo Ña, ña, ña ¿Qué? ¿Y este padrino? ¿Qué está haciendo? ¿Se está sacando una selfie? No, trato de led y no puedo ¿Entonces? Es que me dice que tengo baja memoria Que ese aparto también puede haber Cuando un noye está perdiendo la memoria de viejito No es de viejito, es el celular Ay, deja eso ahí Que yo luego le enseño No, no, no A ver, saca una foto Ya mejor estoy volviendo loco, güey Sacame una foto ahí Si sales de cuadro de arriba Perfecto Cara A los hombres nos encanta ir a la suite del estadio Sí, sí A mí me gusta llenar de líquido amarillo unas puntas Y las lanzo así para ver Ya, eso, eso es cholo En todo caso Asumo que no vas a llevar a tu ex al estadio Cálmate, Chernobyl No seas tan tóxica tampoco A ver, yo no soy tóxica No eres tóxica Claro que sí Eres más tóxica que José Francisco A ver, Francisco José Que yo le ponga un rastreo satelital Al convertible que le regalé a mi novia Sin que ella sepa No me vuelve tóxica Bueno, no voy a discutir eso Pero bueno Lo importante es que mi leito es muy obediente Y me hizo caso Él está dispuesto a hacer cualquier cosa Con tal de verme feliz No tengo plata Así que ya, me tengo que ir Perdón, perdón, perdón Es que quiere que me prestes la casa por una fiesta Gracias, chao Bueno, estos muebles se van Ese televisión lo pongo en el cuarto de batería No pasa nada A ver, a ver, a ver Rebobíname la cosa ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué fiesta quieres hacer tú? Lo que pasa es que quiero hacer aquí una festita con los muchachos Tranquilo Aquí En el restaurante con gente Eres loco Vas a tener un poco de pelados vagos No, 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 no Si quieres, le digo al papá de bacteria que me preste su cazota Peor todavía A ese mamá no me le pides nada Y no haces nada, más claro No me dejes hacer nada Ya, ya, no me estés cortando nota No, es que me tengo que ir Papi, papi, papi ¿Qué? ¿Y por qué estás así como paniqueadote? ¿Qué haces? Me voy a la explosión azul Ah, te vas a la explosión azul Y sin permiso de Cata Porque mi mamá me dijo que Cata no te había dado permiso O sea Mira, mijito Lo que pasa es que A veces uno en la vida Obviamente tiene que romper ciertas reglas No es malo Mientras no haga daño a nadie Puedes romper las reglas ¿Tú dices? Esa es Por eso Y entonces ya me voy Ya, papi Ya, ya Aquí usted puede abrir Tomarse fotos Hacer videos con filtros Y cosas Ajá ¿Sabes qué? Póngase ahí un ratito Parecen hermanas Déjame ver esa jugada Oye Bórrame esa jugada Que yo soy bien varón ¿Qué te pasa? Ya, abuelito, es broma Respeta Bueno, aparte de eso También puede hacer en vivos ¿Qué es eso de en vivos? O sea, sí Transmitir en tiempo real Todo lo que usted hace La gente lo puede ver Es más Hagamos un en vivo ahorita Hola, ¿cómo están? Estamos aquí desde el Instagram De mi abuelito Hola Estamos con la familia Viendo la explosión azul Así es Hola, abuelito Saluda a la people ¿Qué? ¿Quién es la people? Alguna grilla amiga tuya será No, yo no quiero saludar Saca, saca Ay, saca No, abuelita Es la gente que la está viendo Ya, no importa Yo hablé con mi papá Me dice que sí Te va a prestar la casa Para hacer la fiesta ¿Qué es eso? Tu papá es lo máximo Ya dile que me adopte No Oigan, oigan ¿Alguien ha visto a Leo? No, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Porque no la encuentro en ningún lado Y salí y tampoco está el carro Eso me huele a cachos Ya, pues, ¿no? Ay, mira Allí está el estadio Allí está el estadio Leonardo Murillo Leonardo Murillo ¿Se puede saber ¿Qué estás haciendo en el estadio? ¿De verdad? ¿Salí en la actriz can? ¿Y cómo se ve de pintero, no? Aunque dice que la televisión Es engorda, mi amor Escúchame Tú no me haces caso Te dije que no podías irte a ningún lado Por qué Dime lo que sea Pero que jamás traiciona a mi equipo Mario Leonardo Murillo ¿Vas a ver cuándo vengas a la casa? ¿Vas a ver? Pero dime algo No, no llevaste a Paula, ¿verdad? No, 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 mi amor En eso sí le hice caso Yo le dije a esa man Que yo no la podía traer en el carro, ¿ya? A usted vale Me huele a que hablamos Ya, mi amor ¡Sale! ¡Esa es! ¡Cómo lo digo! ¡Cómo lo digo! ¡Cómo lo digo! ¡Uy! ¡Ale, vicioso! ¿A qué me ha hablado? ¿A qué pasa? ¡Esa va aquí! ¡Qué conspidencia! ¡En la misma localidad! ¡Vamos! Pero que no me vea acá ¡Tá después me va a matar! ¡Ay, ya! Mandarina cascaruda Tranquilo que no le voy a decir nada ¡Estamos como panas! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Oye, ¿puedes sacar ese adefesio por favor? ¡Tarado parece! ¡Ah! Ya, abuelita, déjelo Que él es un influencer de la tercera edad Ya tengo como 500 seguidores ¿Cuántos? ¿500? Si yo apenas tengo 420 Es que lo hago bien al chaleque Permiso Buenas, buenas, familia ¿Cómo está? Hola, preciosa ¡Bup! A mí me respetas A mí no me estás coqueteando ¿Qué te pasa? No te estoy diciendo a ti Le estoy diciendo a mi hija Princesa ¿Cómo estás, mi amor? ¡Bupi! ¿Qué están? ¡Ah, no me digas! ¿Están viendo el partido acá? No Bueno, pues como eran dichos entonces Yo tengo Yo tengo una suite pequeña ¿No? Como para 15 personas Ahí en el estadio ¡Shh! ¿Quién es loco? ¿Y a la hora que avisa a este man? Nosotros vienen a ese televisor humilde y a ese cholazo Papá postizo Gracias por presentarme la caleta Para eso somos familia ¿Qué caleta? Ah, me parece que el gordito jamón aquí Jamón es que tú le dices, ¿no? Va a hacer una fiesta Entonces yo le voy a apestar a mi casa Para que haga tremendo farrón Samuelito A ti te apesta la vida Sabes que a tu papá No le gusta que estés Desprestando casa ajena Mucho menos a este Este tiene nombre, Cata Este tiene nombre Respetame, por favor No, no quiero discutir contigo En serio, es muy... ¿Sabes qué? Voy a ver comida Permiso Ahora sí, dime ¿Por qué le prestaste la casa a Samuel? Pues nada Porque soy buena gente Por eso, nada más Buena gente Por favor, ni tú te lo crees Eso lo hiciste para molestar a Leonardo Bueno, sí, un poco Me gusta ver lo que se pone bravo ahí ¿Tú no entiendes que bravo son los perros? Mi marido no ¿De qué? Cata, por favor, tranquilízate Yo estoy bien Yo estoy calmada Es que no sé, te veo así Y te digo Oye, es que estás muy guapa A mí no me estés Es que respetará A mí no me estés diciendo esas cosas Yo solo voy a casar No me pongo nerviosa Solo te estoy haciendo un piloto No me pongo nerviosa ¿Por qué te acercas? ¿Por qué? Ya, no Ahí voy a mantener la distancia Mira, yo quiero tener una buena relación contigo Solo por la princesa Por la niña Ah, por la princesa En este momento la princesa Perdón ¿Pasa algo? ¿No? No, no ¿Cómo estamos bien? Yo vine a ver unas cositas nomás Mentira La vine a sapear Vengo a ver la cola ¿Cójala? Siga, nosotros ya vamos con los bocaditos Eh, vayan ustedes primero Sí, sí, permiso Sí, pase hoy Bueno, yo voy detrás de la cola Digo, permiso Sí, siga nomás Cuidado las manitos, ¿ah? A mamá Oye, ¿qué pasó con la choquina? ¿No vine contigo? La choquina hace Pero no es que no me viene sola Mi partido Ay, ya Oye, Leo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene esta loca de pago? Coincidimos, nada más Ay, ya decía yo Ibas a hacer demasiado furtido ¿Qué? Va a dejar tremendo mujeropor Oye, habla serio, pues ¿Qué te crees? Bisnieto de Rumiñahui Para que tú sepas Que yo solo me apetecía Esta aburrida, esta aburrida ¿Sí o no le hizo? No sé, a mí no me preguntes eso Pero eso no quita lo loca, pues Oye, Leo ¿Y Cata? ¿Acá te lo? Oye, ajá, no te le cargas ¿Cómo se me se le cargas? Cata no quiso venir O sea, la vea Ando a escapar Leo, Leo, Leo ¿Qué? Ten cuidado con la kiss cam ¿Y quién es el cámara? ¿Y quién es el cámara? No, esa es una cámara ahí Que te hace la zapata Ah, ya, ya, ya Leo ¿Qué? Un sanigorra para taparte Gracias ¿Qué, añores lo macho? ¿Qué le pasa? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué le pasa! ¿Qué le pasa? Permiso Mi papá Oye, es mi casa Y ese no es Leo ¿Qué tipo de cebolla? La pasamos vacancísimo Mi amor, traje panchito Bueno, me voy al cuarto Tú no te vas a ningún lado, Paula Ven, te quedás acá Te quedás acá Y tu papacito Te puedes meter ese pan calientito Donde tu mamá te puso una teta Pero ¿sabes qué? No quiero discutir Quiero saber ¿Qué pasó en el estadio? ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Qué? ¿Se besaron? No Lo que pasa es que vino una cámara y me espejó en Fraganti Sí, mi amor Pero no pasó nada, ñañita No, no, no No, nada de besos ¿Qué te iba a besar? No, mi amor Mira, fue una ilusión óptica O sea, la cámara estaba ahí Mi amor, yo ya no besaría a Paola Ni el escopo laminado, mi amor ¿Qué te pasa? Pero es que me iré a la puerta ¿Qué te pasa? ¿Y tú no te das cuenta de una cosa? ¿Qué? Resulta que soy el asmerrir de este país ¿Por qué? Todo el mundo me dice que soy una cachuda Porque ustedes hicieron virales ¿Qué? ¿Sí? No, en serio Sí Por eso odio la tecnología Pero no fue así, mi amor Y fue una injusticia Y... Es que no hables Porque yo fui muy clara contigo Mira, te dije No podías salir Y menos con esa ¿Qué, qué? Que nadie me señala Yo fui separado Yo no fui con ella Además, yo tenía que ir a ese estado Porque yo soy fiel a mi equipo Por lo menos a alguien eres fiel, ¿verdad? Porque a mí, no No, no digas eso ¿Cómo voy a ser mañana cuando aparezca en el espadrano? ¿Cómo? ¿Dónde meto la cabeza? Para que todo el mundo me señale Y me diga Ahí va la cachuda Ahí va la cachuda Porque su marido se ha vuelto a virales Le dicen Hashtag soldado caído ¿Ah? ¿Qué tal? Usted sabe que yo era así, mi amor Usted sabe que yo soy fiel a usted Yo soy solo Tengo algo para ti, mi amor Es verdad, Cata Tú También te callas No Los quiero oír Tenga la tapa Mi amor Vamos a cometer el pan Ya, ya, ya Oye Está más bien melicosa No, mi amor Escuche Guarteto de sapos Mi amor Tabita Leonardo Murillo Has despertado a un monstruo Mi amor No hables así que me asusta Pues deberías tener miedo ¿Ya? La Cata que conociste Ya no existe Te salió en río así La Cata que conociste Ya no existe Ya, calla No, mamita No me mates, mamita Por favor, auxilio No, no me digas Ay, déjala payasada Que no te voy a matar Si no mato ni un cangrejo Ay, yo pensaba que me querías cortar los rabanitos Debería, pero no Estoy comiendo quesito, pues A ver, mi amor Es que lo que pasa es que La maña Yo no puedo ser mandarina, pues, mi amor ¿Perdón? ¿Y para qué crees que estamos casados? Los hombres tienen que ser mandarina ¿O no, señora? Y lo creo en todo, Leonardo Es que yo estoy brava Pero por todo lo que has causado ¿Qué? Porque somos el asmerreír Porque todo el mundo está hablando de nosotros Y nuestra relación está siendo mandociada En todas las redes sociales Mi amor, ¿te preocupa eso? Tranquila Que eso rápido La gente se olvida Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿En serio? Espérese, mi amor Que voy a estar con mis fans A ver Ahí Ahí sí Bueno, ya, ¿no? Ya, ya Gracias, gracias ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no la capturan ni ven así un mal Mi amor, no se pongan así no No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya se vieron en el periódico Mi amor, mira, soy primer a plano Mi amor ¡Ay, sí! Mira, mira, mira. ¡Ay, sí! Mira, mira, mira todos los memes en Twitter. Mira, mira ese. Y la misma foto, mire. Si uno, mira ese, me parezco el enanito de chúpalo. Igualito, mire. ¡Aca, mi señor! ¡Aló! ¿Cómo vienes? ¿Hola? Sí. ¡Ah! ¡Claro, sí! ¡Pueden venir! Yo les mando la ubicación en este momento. Sí, sí. Hasta luego. Me llamaron, pero me parás, Lula. Que me quieran hacer una entrevista. ¡Al fin voy a cumplir mi sueño de ser famosa! ¡Ay, gracias Dios, gracias! A ver, a ver, a ver. Si es así, yo también me quedo para esa entrevista. Pues yo soy parte del rollo. Ah, no. Pues si es así, yo también. Pues yo soy parte del rollo, que soy la cachuga. Como dice la Jaume, se quieren agarrar de mi fama. ¿Qué es esto? Mi fama. Bueno, voy a ver qué me pongo, ¿sí? Ponte en el horno. A esa le quiero a una dieta. Hola. Que así, papi. Gracias por prestarme la oficina. Está vacancísimo. Cuando tú quieras. Ya te he dicho, flaco. Mi casa es tu casa. Oiga, ya adóptame pues una vez. Cállate, jamón. Que tú tienes tu papá. Pero ese man es chido, pues. Oiga, si sabe que yo sospecho que yo soy adaptado. Pues ve, ve. Blanquito. ¿Sí ve? La verdad que sí, la verdad que sí. Sabes que yo te veo bien. Ya analizándote bien, digo, tú tienes pinta como de no boa, Flaco. ¿De boa? Por lo trago. Míralo el soponcito. Ya, pues bacteria, dale suave. Espere, espere, espere. Por favor, por favor. No estén peleando. No estén peleando. ¿Y eso que tienes ahí, qué? ¿Qué es esto? Es mi boya, pues para divertirme en la fiesta. ¿Y esta boya? Ya, pues bacteria, ya, pues. ¿No te vas a divertir con eso en la fiesta? No, 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 no. ¿Esto no es una fiesta? Esto sí es una fiesta. ¡Qué belleza, pues! ¿Quién dijo que el dinero no compra la felicidad, pues? Seguramente alguien sin plata. Oiga, la plena le digo que cuando yo sea grande, quiero ser como usted, pues. Rico y guapo. Lamparos y defesioso, pues como el felipao. Cállate, japoncito. Ya, 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 ya. No discutan, a ver, bueno. Lo dejo para que disfruten de su fiesta con cuidado, ¿ya? Con princesa. Sapa. Sapa. Qué vergüenza. Papita, papita. ¿La señora Paula demora en llegar? No, no, ya viene. Lo que pasa es que ella se está arreglando. Si se está arreglando, olvídese que ella no va a bajar nunca. Paula, muévete, que la señorita reportera ya quiere empezar. Oiga, oiga. Niña, escúchame, escúchame. Cuidadito, ¿no? Usted tiene que sacar todo tal cual, como decimos, ¿verdad? Así es. No van a estar editando a su conveniencia, como decir, a sacarnos de contexto. Así es, papi. Mire, ¿qué le pasa? Nosotros realizamos farándula con responsabilidad y con criterio cristiano. Hola. ¡Ay, Paula! Ya, ya, aquí estoy. Ay, perdón. Uy, es que me puse lo primero que encontré. Permiso, permiso. A ver, permiso. ¿Aquí de dónde voy? Paulita, disculpa, lo que pasa es que llamó Tico Tico, que le devuelvas el vestido. Sí, papi. No, sí, parece Paquita la del barrio. Pero, obviamente, después así de estar en el padre de la jura y la bandera, le cogí el sol. ¡Ey! ¡Chistoso! Lo que pasa es que tú tienes envidia, porque sabes que a mí me sale el glamour por la mano. Hola, amigos, ¿cómo están? Les saludo a la culebrita, de farándula. Y el día de hoy tengo una parejita que se ha vuelto viral. Ay, el soldado caído y la moza que resultó ser la ex. Los tengo en este momento y vamos a preguntarles qué fue lo que sucedió. Sus nombres, por favor. Yo soy Paula. Eh, Leonardo Murillo. Hola, yo soy Cata. Ustedes se han de sentir terribles por todo lo que está sucediendo. Bueno, sí, fue muy duro eso, ¿no? Que hayan confundido todo esto con una relación de amantes. Cuando no, nosotros no tenemos nada. Esa perra todos los días ladra. Por Dios sabe, yo estoy harto. Ya me voy a quejar así. Yo voy a quejarme con la vecina, con la tendera o con la hermana de ella. Porque ya demasiado ladra toda la noche y molesta. Papito, es un animal inofensivo. Ya, no se calla, va. A ver, o sea, ustedes no están casados, no son esposos, ¿verdad? Hace tres años que estamos separados. La separación fue amistosa. Ah, pasa. A ver, entonces, ¿ustedes dos viven juntas o cómo es? Hacemos como que no existiéramos. Pero yo me hago la tonta. Porque igual respeto a la esposa de mi ex marido. ¿Y ustedes cómo se sienten al respecto? Bueno, yo cuando lo vi, me afectó mucho. Ya, pero confío en mi esposo y sé que fue un malentendido. Aunque no lo voy a negar. Al principio quería salir corriendo. Pero después decidí tomar todo por el lado amable y sacar el veneno que tenía dentro de mi corazón. Ay, fue un problema común y corriente. Y cuéntenos, ¿usted qué opina de la nueva esposa de su ex? Bueno, tenemos en ciertos momentos roces, pero tratamos de llevarnos bien. Listo, eso es todo. ¿Qué? ¿Cómo que eso es todo? Y tanto que me vestí pero un poquito nada más. Y hace rato hablábamos como que teníamos un anillo en la boca. ¡Ay! Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda la culebrita de Farándula. Y el día de hoy vamos a entrevistar a esta parejita tan viral. Le preguntamos a Leonardo qué tipo de relación tiene. Esto como una relación de amante. ¿Cómo lo escucharon? ¡Son amantes! ¿Y desde cuándo tienen esta relación oculta? Hace tres años. Hacemos con tonta a la esposa de mi ex, mi marido. ¡Escándalo! Ella admite que tiene una relación de tres años, pero aquí tenemos otra pieza fundamental de este triángulo amoroso. ¡Hola! Yo soy Cata. ¿Y qué piensa de todo este momento viral? Me afectó mucho. Yo quería tomar veneno. ¿Cómo lo escuchan? La mujer quiso suicidarse, quitarse la vida. ¿Qué le puede decir usted a la otra? Es un animal. ¿Y usted? Un animal común y corriente. Leonardo, ¿usted le ha puesto los cachos con alguien más? ¿Con la vecina, con la tetera o con la hermana de ella? El resto no podemos mostrar porque son imágenes muy violentas entre las dos mujeres. Reportó para ustedes la culebrita... de farándula. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, soy la más cachuda de la vida del mundo. Lo peor es que van a decir que este estuvo con toditas las vecinas del barrio. Oye, pero es que van a decir que yo estoy culpable cuando es así. Oye, por Dios santo, que estos programas de Farandola son... Madre, pero ¿sabe qué? Yo no me voy a quedar parado. Yo voy a reclamar. Y así como dicen las tecnocumbiamberas, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias con mis abogados. Porque no es solo uno. Tienen algunos abogados. Así voy a llegar yo. ¿Qué esperamos, pues también? No es que no tienen nada que poner y se ponen a inventar puros problemas. ¡Ay! ¡Qué exagerados que son! ¡No es para tanto! ¿Cómo que no es para tanto? ¡Ay, me están dañando la reputación! ¿No te das cuenta de un tanto, Jimmy? Yo no sé. Tú no puedes salir a la calle. Venga, está encerrada que el resto de mi... Ya, ya, ya. Miren, miren. Lo mejor de todo eso es que, miren, este vestido me queda delicioso. ¡Qué loser que eres, Amón! ¡No te vino nadie! ¡Cállate, bacteria! ¡Si no me digas nada! ¡Qué pena, pero mira! ¡Ema, pero ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está la gente? Nada, papi. Que a jamón lo dejaron en visto. ¡No, flaco! ¡Qué pena! ¡No vino nadie! Don Dahlenberg, dígame cómo hago para tener su éxito. ¿Tú quieres tener mi éxito? ¡Claro, pues! Yo te voy a decir cómo es mi éxito. A ver. Escúchame. ¿Tú crees en la reencarnación? ¡Por supuesto que sí! ¡Eso es lo que te hace falta a ti, flaco! ¡Reencarnar en otra persona! ¡Coño! ¡Yo estoy salado! ¡No tengo amigos! ¡No tengo plata! ¡Soy chivo! ¡Me quiero morir! ¡Oregon! ¡Calambre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me dio un calambre! Paz, ¿qué hacemos? ¡Cantilio! ¡Estira la pierna, flaco! ¡Ay, ay, me duele! ¡Se ahoga! ¡No se ahoga ya! ¡No se ahoga ya! ¡Ya le tiramos una boya a esta aquí! ¡A ver, corto! ¡Coge eso! ¡Ya te lo vayas a comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Que estires la pierna! ¿Qué pierna? ¡La de chancho! ¡Oye, flaco! ¡Tú lo tienes! ¡Vaya, mi amor! ¡No se ponga troncudita! ¡Más! ¡Es que esto sí! ¡Que usted no se da cuenta! ¿Qué? ¡Usted, usted, todo esto pasó por no hacerme caso! Mi amor, lo que pasa es que, te juro, a mí no me gusta que me mangoneen. ¡No! Porque ya es suficiente. Paula me mangoneó en la vida y yo... ¡No es varón! Uno se ofende con eso, pues, mi amor. Ese es el problema. Ya, Paula. Porque cuando usted se junta con Paula, comete errores. No, pues, mi amor, hable serio. No meta a Samuelito en esto. Él fue mi primer error, pero yo lo quiero al gordo. Ay, no. ¿Cómo se le ocurre decir eso? No, me refiero... ¿A qué? Entre los dos. Ah, ese... Ah, el problema. Pero es que, mi amor, entienda, entienda, por favor. No me corte las alas ni la libertad. Eso no me gusta. Y usted sabe que mi pasión es esta. El equipo me necesita porque, Emelé, es mi único y gran amor. ¿Ah, sí? O sea, después de ti y ahí sí es otro amor. Ya, eso es. ¿Sabes lo que pasa? Es que estoy cansada que me abomben en WhatsApp preguntándome si ya nos separamos. Pero, mamita, no le hagas caso a eso. No, no. Porque aquí de mañana va a salir otro video viral. Así como lo que hace la bombón. ¿Qué dice? No se ocurre. O la Yulisa. O el ese que... Ese chiquitito que dice... ¡Chupala! Oye, colegui. Saludos para la gata. Ojalá, ojalá que así sea porque ya no soporto eso. Tranquila, mi amor, ya. No se me ponga maleta. No se me ponga maleta que después... Le hago la metrubilla. No se me ponga maleta. No se me ponga maleta. Es que va así pegada con la axilita ahí en la cárcel. Sí, sí. ¡Pero despacio! ¡Ya! ¡Ya! Oye, Fanny, ya... Déjamelo un ratito, mira que me queda lindo este vestido. Oye, esto es esmol, ¿verdad? ¿Qué va a ser esmol? ¿Qué eres deficiosa? Tú vas a entrar en un esmol. Saca, saca, saca. Mira cómo lo tienes, me lo vas a dejar. Ya, ya, ya. Sabes que hagamos una cosa. Para una fotito del recuerdo, ¿ya? Toma una fotito. ¿No me devuelves el vestido? Sí, ya. A ver, ponte, ponte, ponte. Ponte más atrás. Ahí. Sorriete. Saca la pierna. Levanta aquí. Saca la boca. Te están llamando. Ve, dame rápido. Que tengo que ir a trabajar. Si es como eres desconsiderada. Tú, qué bestia. ¿Hola? Aló, Paula. Sí, soy Victoria. Por favor, vengan a la casa de mi papá. Es que Samuel está como loco porque no le vino nadie a la fiesta. No. ¿Sabes qué? Díle a mi muchachote que ya vamos. Sí, pero traigan a toda la familia. Para que hagan bulto. Ya, no me has dicho nada. Ya vamos, ya. ¡Familia, familia! ¡Mueva! Ay, ¿pero qué es ese griterío? ¡Ah! Migo, ¿crees que estoy en plaza? Ay, ya. Ah, resulta que mi muñecote hizo un fiestón en la casa del ex Mario de la Gasparini. A ver, a ver, a ver. Yo le dije que no podía hacer una fiesta en esa casa. Oye, no voy a estar retando a mi gordito que ya es suficiente con que es un perdedor. Yo soy la madre, pero recordad que el gordito es un perdedor. Hizo un fiestón y ningún panita le fue a la fiesta. Ay, pobrecito, es mucho. Qué gordito. Todo el gordo. Todo se le cargan al gordo. Sí. ¿Quién se le lanzó el dupe? El gordo. Así es. Ya, pues oye. Bueno, y como somos una familia unida, ¿no? Y demostramos que nos queremos, hay que apoyar al gordito. Así que nos vamos de fiesta. Voy a buscar su mejor traje que nos vamos de piscinazo nocturno. Ya, a ver, a ver. Yo a esa casa no voy. ¿Cómo? Tienes que ir, es tu hijo. Por fin. Con eso tiene razón la chulendrina es cincuenta horas. Es el bebé. Es la Barbie. Ya, todos te pongan esa carita, ¿ya? Yo me voy a arreglar. Vamos, viejo. Vamos, viejo. ¿Permiso? Vamos. Yo por fin me voy a estrenar en mi tanga. Qué Dios. ¿Y dónde te vas a poner esa tanga? Mijo, ve si el sabor está en el hueso. Mis amigos son batracios. Cuando seas famoso no voy a invitar a nadie. Es que eres adefesioso, por eso no les caes bien. ¿Qué culpa tengo yo de ser aniñado chilo, pues? Mira, la fiesta sigue y yo sí traje invitados. ¿A quién? ¡Gachos! ¡Gachos! ¡No! ¡Mami! ¡Gachos! 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 ¡Que empiece la fiesta! ¿Vinieron por mí? Vinimos por mí, dice. Vinimos por la piscina, pues. ¿Qué pasó, familia? Sean todos bienvenidos a mi humilde propiedad. ¿Humilde, dice? Si esta casa es grandotosa. Esta es de las más pequeñas que yo tengo. Tengo unas propiedades mucho más grandes. Oye, Cata, yo debería considerar divorciarme y darle chance. ¿Y por qué no le das chance tú ofrecida? Porque yo tengo a mi marido y no me importa que no tenga piscina. ¡Gachos! 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 ¡Ese es mi amor! ¡Te amo! ¡Eso es que te amo! Bueno, bueno, ya, ya, ya está. Ya está. Se llaman ustedes bienvenidos. Como ya les dije, mi casa es su casa. Yo digo formalidad nada más. Sigue siendo mi casa porque estamos todos en familia. Se sienta. Ya se está juntando gente. Salude que estoy haciendo un live. ¡Oye, ese abuelito! Todavía le quiero. ¡Granas vivas! ¡Claro, sí! Papi, papi, ¿por qué te vamos a la piscina? ¿Ah? Hola, ¿qué piscina? Ya, papi, ¿cuándo vamos a la piscina? ¡Ya, me estábamos! ¡Papito, me va a beber! ¡Papito, te vas al refri. ¡Es olímpica! ¡Es olímpica, es olímpica! ¡Tú vas y bien! ¡Préste, preste, preste, preste! ¡Vamos, eso, eso! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, eso! ¡Vamos, eso! ¡Cuidado, papito, con cuidado! ¡Cuidado, papito, cuidado! ¡Ay! ¡Oye, pa! ¡Oye, papi! ¡Ah! ¡Esta pantaloneta no es tuya! ¿Cómo que...? ¡Papi, no, 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 mi amor! ¡Párense, párense! ¡No sé cómo se paga el cabrón! ¡Ay, párense! ¡Párense, papi, sí! ¡Párense, papi, sí! ¡Párense, papi, sí! ¡Párense, papi! ¡Oye! Pero está bien, ¿ah? Está bien. Lo que Dios no le dio dinero, se lo dio en otra cosa. Sí. Ahora, él puede conquistar así a las chicas, pero no tiene lo que tenemos nosotros. ¡Chequeras! ¡Ja! Ya terminaron de destruir a mi marido, ¿ah? O sea, que estoy con coraje. ¿Por qué, mijito? Porque seguro ninguno de sus videos se han hecho virales. Es que yo no nací con la bendición que nació mi papá. ¿Está? Sí, mijito, ¿eh? ¿No cómo es? A veces uno nace con brillo y otros con la cara brillosa. Eso es herencia de los murillos, mijo. Y a ti se te desarrolló más el lado chaguay, salado. Por razón, me ganada. ¡Ve! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Leíto! Te quieren hacer una entrevista. Que le hable sobre tus atributos. Oye, que eres loca. Yo no voy a hacer eso. No, es que Cata me mata después. Eh, disculpe, niña, pero no. Yo no puedo dar entrevistas. No, no, no. No me permiten. No me permiten, por favor. No, graba, graba. Señora, ¿es verdad que le dicen al hombre elefante? ¡No soy un animal! ¡Soy un ser humano! ¡Ay! ¿Qué? ¿Cómo que qué? Que me están llamando, preguntando cada rato unos mensajes que sí es cierto eso. ¿Y qué le responde? No, que es filtro, que es engaño. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Porque yo no lo voy a andar ventilando así nomás. Pues papito, usted me pertenece a mí. Además, mis amigas no son de confianza, sobre todo esa Carolina. Esa mujer es de lo último. No, no, no. Es pila, mi mujercita. Es pila. Pero no se preocupe, mi amor. Este cuerpo es solo suyo. ¿Cuál es? No sé, papá. Pero es que me da tanta rabia que todo el mundo le conozca al pajarito. Ya. Este pajarito solo entra en su jaula. Como la bolita de navidad. ¿Cómo la bolita? Ese bolita que tiene un pajarito. A los hombres nos gusta ir a la suite del estadio. Sí, sí. Pero no va... Qué locos. Me gané un hittero para dar una explosión amarilla. Me gané un hittero para dar una explosión amarilla. Amarilla, dice. Amarilla, dice. Amarilla. ¿Qué pasó? Qué estúpido. Qué estúpido. ¿Qué pasa? Ella es el melexista, que es lo peor. Me das un masajito en los pies. No, papá, no. Estoy cansada. Paula sí me daba masajes en los pies. ¿Por qué no? ¡Muñecote! ¿Eh? Muñequito, muñequito. ¿Qué es? Que te querés entrevistar para que le digas todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo que ya fue con todo? ¿Y tanto para vestirme así? ¿Cómo que ya fue con todo? ¿Y tanto para vestirme así? Se quedó con todo. ¿Y tanto para vestirme así? Se quedó con todo. Se quedó con todo. ¿Hasta el día? ¿Qué es la pintura? ¿Cómo que ya fue con todo? ¿Qué es la pintura? ¿Cómo que ya fue con todo? Me loasto que la pintura.